La clasificación de la blanquirroja a Rusia puso a varios seleccionados nacionales ante los ojos del mundo. Por ello, algunos empezaron a subir su cotización. El jugador más caro del equipo nacional es André Carrillo. El delantero que milita en la liga inglesa está valorizado en 6 millones de euros. Sin embargo, luego de sus buenas actuaciones, al culminar el Mundial se sabrá la cifra actualizada de su pase. Raúl Ruidía se ubica segundo con 5 millones. El delantero nacional dejó a México por la liga de Estados Unidos. Más abajo se encuentra Renato Tapia, con 4 millones, quien por su juventud y proyección se espera consiga mayor protagonismo en Europa. La lista continúa con el 10 de Sao Pablo. Cristian Cueva con 3 millones. Miguel Trauco con 2. Luisa Advíncula con 1 millón y medio. Pedro Galese y el joven volante Aquino, ambos con 1 millón. Sin embargo, esta cifra no es definitiva, ya que en los próximos días, Transfer Market actualizará la cotización de cada jugador nacional. Por lo pronto, en el ranking de selecciones mejor valoradas en Rusia, nos ubicamos en el puesto 28 de 32 países participantes.